Al debatir sobre el tema de agenda política relativo a qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos en la comisión permanente, del Narcopartido Acción Nacional, la narcodiputada alumna de Lequina, Marta Romo, dijo con demagogia e hipocresía, estar en la mejor disposición de construir soluciones. Por ello, están abiertos al diálogo y a aportar en los foros, pero, lamentablemente, en la propuesta no se ve un verdadero cambio, según ella. La emergencia que vive México exige construir un verdadero cambio al poder judicial. Espeto ardida que la propuesta plantea la elección popular de ministros, magistrados y jueces, y eso no es la solución, porque favorece la intervención de diferentes poderes. Preocupa que con ese modelo se pueda tener magistrados a modo, y es un foco rojo, la postulación de candidatos, ya que genera inexactitudes. Además, dijo, existe la creación de un comité de disciplina nombrado por el Ejecutivo, lo que le da facultades para poder dar carpetazo, concluyó su cantaleta narco-opositora. Tras oír las andeses y falacias de la pupila de la equina caballán y gata del señor X, la diputada Marisol Gacé de Morena le reviró contundente aseverando que la reforma es indispensable para acabar con la opulencia, ineficacia, elitismo y corrupción en la que opera el poder judicial. Refirió que las y los legisladores de la transformación seguirán trabajando para consolidar una república democrática, justa, honesta, libre, participativa, diversa, austera, incluyente, responsable y sin privilegios. Aseveró que es primordial tener una justicia digna y no permitirán que se denoste la voluntad del pueblo, porque la participación consciente de este es lo que sigue consolidando la fortaleza del proyecto. Por eso se promueve la participación inclusiva, plural y abierta de instituciones públicas y privadas, organizaciones, especialistas y a todas las personas que contribuyan al estudio y a la mejora de las iniciativas constitucionales, concluyó Tajante. Veamos enseguida cómo la alumna de la equina caballán es aplastada brutalmente por Marisol Gacé por atacar la reforma al Poder Judicial de AMLO, como le manda su padrote, el lampón Claudio X. González. Con su venida, legislador presidente. Adelante. Creo que después de escuchar con mucha atención a quien me antecedió con el uso de la voz, me termina de quedar muy claro que hablar de una reforma al Poder Judicial es algo que nos unifica y es algo que sin duda coincidimos todos y cada uno de los aquí presentes y creo que incluso nosotros desde el PAN, en el proyecto en su momento de la plataforma electoral, incluso el 2018, ya planteábamos lo que está registrado ante el INE, ya planteábamos que era importante una reforma a este poder. Diputado presidente, ¿les pudiera pedir? Sí, ¿pudiera pedir silencio, por favor? Claro, solicito a mis compañeras, compañeros legisladores y también a las personas que nos hacen el honor de estar presentes en las gradas que, por favor, guardemos silencio y permitamos que la legisladora, la diputada Marta, pueda continuar con su exposición. Adelante, diputada. Le agradezco, senador. Les repito, coincidimos en que necesita haber una reforma que es necesaria y que incluso en el Partido de Acción Nacional siempre la hemos impulsado, incluso hemos presentado diferentes propuestas a lo largo y ancho de diferentes legislaturas. Siempre estamos y estaremos en la mejor disposición de construir en conjunto algo que verdaderamente dé solución. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a aportar en los diferentes foros que están por iniciar, pero lamentablemente lo que hoy vemos en papel y lo que hoy vemos en el dictamen y en la propuesta presidencial, no vemos que realmente represente un verdadero cambio que es lo que se necesita. Ojalá que verdaderamente lo que se dice en discurso fuera lo que realmente estuviera planteado, lo que está planteado en papel que vemos que no es coincidente. Debemos de construir por la emergencia que vive México un verdadero cambio a este poder. El PAN siempre defenderá, sin duda, la defensa y la independencia de los tres poderes y el hecho de que tenga modificaciones no implica que la violentemos. Nos preocupan varios puntos que quiero resaltar. Primero, la elección popular de ministros, los magistrados y jueces definitivamente no vemos que sea la solución. Consideramos definitivamente que esto no resuelve, por el contrario, favorece la intervención de diferentes poderes, incluso nos parece peligroso que diferentes entes como el narcotráfico, como los partidos políticos y como muchos otros intereses puedan meter la mano. Y también nos preocupa que este tipo de modelo pueda tener magistrados a modo, incluso compromisos con las diferentes formas de pensar. Nos preocupa también que la postulación de los candidatos a los puestos nos genera muchas inexactitudes. Por ejemplo, el Ejecutivo mandará una lista de diez. También, por otro lado, escuchamos que el Legislativo, tanto el Congreso y el Senado podrán mandar su propia propuesta, pero nos preocupa de manera significativa que a la letra dice que siempre y cuando se llegue a un consenso. Y si nos vamos a la definición exacta de lo que la Real Academia habla como consenso, tendría que haber unanimidad y esto es prácticamente imposible. El Senado también tiene la facultad de aprobar si esto es idóneo o no es idóneo. Senador, si me pudiera, por favor, favorecer nuevamente pidiendo silencio. Compañeras y compañeros, nuevamente hacemos un llamado respetuoso para que guardemos silencio. También el equipo que se encuentra de este lado, acá atrás, solicitamos de manera muy respetuosa que guardemos silencio para que permitamos que la oradora continúe con su exposición. Continúe, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Si bien sé que no existe la voluntad de haber un verdadero diálogo y de verdaderamente escuchar, creo que es nuestra responsabilidad como para eso escucharnos con respeto y con atención. Y de la misma forma en como se lo solicito, lo ofrecemos y ojalá que podamos escucharnos con respeto para poder construir un tema tan importante como son las reformas al Poder Judicial. Creo que el Ejecutivo en su momento, al poder mandar este tipo de modificaciones, si el Senado y la Cámara de Diputados no llega a un consenso en su momento, pues podrá tener una propuesta prácticamente única, lo cual me parece grave. Nos preocupa también que dentro de este dictamen existe la elaboración y existe la creación de un comité de disciplina que está nombrado exclusivamente por el Ejecutivo, lo cual le da facultades muy graves como poder dar carpetazo a este caso sí y a este caso no. Eso no habla de una impartición de justicia real y para todos. Nos preocupa también que este mismo órgano podría solicitar juicio político a quienes están en su momento. Sí, perdón, me está solicitando el uso de la palabra la diputada Suelen. ¿Para qué efecto, diputada? Presidente, para ver si la oradora me acepta una pregunta. Con gusto, ¿acepta la pregunta, la oradora? Con mucho gusto. Adelante, tenemos un minuto para formularla y tendrá la diputada dos para contestar. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Sobre lo que he estado exponiendo acerca de esta propuesta de reforma al Poder Judicial, sabemos que hay muchas cosas que deben hacerse para poder tener mejor justicia en México. Sin embargo, la pregunta muy puntual que quisiera hacerle, diputada, es si usted considera que con la iniciativa de reforma que se estará presentando en los próximos foros, que ya se ha analizado en algunos foros anteriores y que han comentado será aprobada en el mes de septiembre, usted considera que esta propuesta, así como está esta iniciativa, podría garantizar realmente que las y los mexicanos tengan acceso a justicia pronta y expedita. ¿Sería cuánto, presidente? Adelante, tiene hasta dos minutos para dar respuesta. Te agradezco la pregunta, compañera. Sin duda coincidimos en que definitivamente el dictamen no resuelve, por el contrario, entorpece. Y una de las cosas que también me preocupa no solamente es la intromisión de diferentes entes en este dictamen, porque podríamos pensar que una reforma constitucional bajo una mayoría de la cual hoy tienen, pues pensarían que van a ser eternos en el poder, pero una reforma constitucional gravemente dejan este tipo de atribuciones a infinidad de personas que pueden llegar y tomar decisiones que son bastante peligrosas. Te comentaba que pudieran tener diferentes alcances como incluso solicitar juicio político, incluso da vista de aprobación o no aprobación a los ministerios públicos, lo cual me parece gravísimo. Pueden tener una distitución de alguno de los magistrados o jueces ya nombrados y electos por la gente. Pueden solicitar la suspensión, pueden tener multas, entre muchas otras cosas. Creo que no resuelve para nada, al contrario. También por otro lado, respondiendo todavía a tu pregunta, creo que existen muchos defectos, pero se me pregunta cuál es la prisa. ¿Cuál es la prisa en que esto se legisle al vapor si tuvieron desde el 2018 planteando esto y cuando tuvieron los votos y no lo hicieron? El Parlamento abierto se va a escuchar diferentes opiniones, pero bajo la mayoría que tienen son opiniones cautelosas y con miedo. Y creo que también no hay un dictamen aún, pero según lo que hoy es actual está sobre la mesa, los diferentes institutos que se plantean son institutos que ni siquiera existen, compañeros. Por ejemplo, en el dictamen habla del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que será la encargada de organizar estas consultas y este instituto ni siquiera existe todavía. Entonces estaríamos votando una iniciativa que habla de institutos que todavía no existen. Entonces es inconstitucional, es poco práctica el financiamiento a este tipo de... Concluimos los minutos después, pues. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Este tipo de institutos todavía ni siquiera tienen el financiamiento. Entonces este tipo de diferentes evaluaciones o diferentes elecciones ni siquiera tienen un peso etiquetado y la hace totalmente inconstitucional. Viola los derechos laborales de quienes están hoy en el Poder Judicial. Desaparece un fideicomiso que es de incluso de recursos propios que me parece muy grave y los pasa a la partida secreta del presidente. Da pie a una centralización excesiva de poder a quien tenga el poder en este caso pensando que van a ser eternos y no lo es. Pasen desaparición de diferentes salas, por ejemplo, a lo familiar, concluyo, diputado presidente, cuando esto hará un exceso de trabajo. Y en conclusión, nos encantaría que en hechos, como lo hemos demostrado, siempre vamos a tener la disposición a buscar el cómo sí, cómo podamos en todas las reformas constitucionales sacar en conjunto, sobre todo, un sistema judicial que busquemos que se fortalezca, que esté eficiente, que se economice, que sea transparente, porque el Poder Judicial se debe al respeto a su autonomía con el fin principal y único que debe de ser, que es resolver problemas, proteger los derechos, generar equilibrio, velar por el cumplimiento de la Constitución de todas y todos los mexicanos. Compañeros, no perdamos de vista que el Poder Judicial es definitivamente básico y no podemos legislar al vapor. Es cuanto, diputado presidente. Adelante. Pueblo de México, compañeras y compañeros, quiero iniciar recordando algunos de los gastos que ha ejercido el Poder Judicial que en efecto salen del bolsillo de las y los mexicanos. Dos mil millones de pesos en seguro de gastos médicos, de personal civil. Casi más de quinientos mil millones de pesos en mantenimiento de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. Quince millones de pesos en celulares. Solo la ministra presidenta se embolsará tres millones de pesos brutos solo por concepto de sueldo. Además, más de medio millón de pesos por concepto de aguinaldo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el presidente de la República. Esto es violatorio de la Constitución. Y aún sabiendo este despilfarro de los recursos públicos, esta derecha opositora tiene el descaro de pronunciarse en contra de la reforma al Poder Judicial que en febrero nuestro presidente envió a la Cámara de Diputados y todavía se atreven a seguir malinformando al pueblo. Síganle, sigan malinformando, sigan afirmando que el pueblo es tonto y que no debe designar a sus jueces ni a sus ministros. La única verdad es que esta reforma es indispensable para acabar con la opulencia, la ineficiencia, el elitismo y la corrupción en la que opera el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación. Y aunque no les importe aquí a los compañeros si hablan hasta más fuerte que yo, les digo así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es y será corrupta y queremos una reforma. Si me disculpa, hacemos un llamado al orden a las compañeras y compañeros legisladores para que mantengamos el respeto a la expositora. Continúe con su. Muchas gracias. Me gustaría que también se me repusiera mi tiempo, presidente. Sí, por favor, hay que reponerle el tiempo a la diputada. Esta institución, la Corte, que debería estar al servicio de la justicia, se ha dedicado a invalidar reformas aprobadas por el Congreso de la Nación que afectan indiscutiblemente los intereses de la Nación. Esta reforma no no se va a pasar en fast track como ahora quieren inventar, como la derecha quiere hacernos creer otra vez. Tenemos en la Cámara esta iniciativa de reforma desde el 5 de febrero de este año. Ha tenido tiempo suficiente la oposición para estudiarla. Sí, y sigue hablando la compañera más fuerte que yo. Pase, compañera, aquí es el debate. Aquí arriba suban. El 5 de febrero de este año. Y se ha tenido tiempo suficiente para estudiarla y para reconocer su necesidad de aprobación. Les encanta decir ahora que no le vamos a mover ni una coma, que así nos la mandan. Son misóginos, porque además dicen que ya está mandada desde Palacio. No, eso solo son las estrategias dilatorias del PRI. Siempre, por ejemplo, en la reforma energética, pedían que se cambiaran 10 puntos. Se cambiaron esos 10 puntos. Se modificaron, se adhirieron y aún así el PRI votó en contra. Así son. Rompen y traicionan todos los pactos. Por eso ya se van. Ahora les vamos a decir nosotros cada semana. Y ya se van. Seis años más porque se va el PRI y el PAN. Entonces, para abonar al diálogo, para abonar a la participación y la transparencia, la Junta de Coordinación Política acordó ya la realización de foros de parlamento abierto. Se hicieron del 19 de febrero al 18 de abril de 2024. Pero claro, se realizan estos diálogos nacionales en los que se debaten temas de estos proyectos legislativos con cuatro ejes, que siempre son libertad, bienestar, justicia y democracia. Las tres modalidades de discusión consistieron en diálogos de la Junta de Coordinación Política. Estos ejercicios de pluralidad participaron más de 170 personas ponentes, expertas, especialistas, incluso participaron ministros de la Corte. Uno de los pilares de este proyecto de transformación es tener a la ciudadanía, mantenernos informadas e informados. Por eso, desde entonces, se ha dado a conocer nuestro famoso y exitosísimo Plan C, que por supuesto incluye esta reforma judicial, la cual hace parte de la misma agenta de continuidad en nuestro segundo piso de la transformación. Y no, no vamos a permitir que se denoste la voluntad del pueblo de México. Tenemos claro, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta de México, que la participación consciente del pueblo de México es lo que sigue consolidando la fortaleza de nuestro proyecto. Por eso estamos promoviendo la participación de forma inclusiva, plural y abierta a las personas interesadas de las instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, expertas, especialistas y todas las personas que contribuyan al estudio, a la difusión y a la mejora de las iniciativas constitucionales enviadas por el presidente de la República en febrero de este año, principalmente la reforma al poder judicial. Con lo anterior y la finalidad es que se conozca la materia del debate, que ya sabemos, el pueblo no es tonto y tonto quien piense que el pueblo es tonto. Las y los legisladores de la transformación estamos y seguiremos haciendo historia, seguiremos trabajando para la consolidación de una república democrática, justa, honesta, libre, participativa, diversa, austera, incluyente, responsable y sobre todo para todas y todos, sin privilegios, sin que un ministro de la corte se guarde nueve meses la deuda que tenía Salinas Pliego de Paga 63 mil millones de pesos. Lo que queremos es una justicia digna, digna de la transformación de esta 4T. Muchas gracias.